Buenas tardes y bienvenidos al inicio de Si de comer se trata, un programa diseñado especialmente para tu salud. Mi nombre es Juan Manuel Romero, tu nutriólogo, y el día de hoy tenemos un programa muy especial, pues nos acompaña en el estudio Diane Sorcia, quien es make-up artist y cosmetóloga profesional, quien nos ayudará a conocer acerca de lo importante que es tener un equilibrio entre lo interno y lo externo. Además nos acompaña en el estudio el doctor José Guillermo Vázquez, quien es angiólogo, quien nos va a ayudar a conocer la importancia que es tener una correcta circulación y qué alimentos debemos de consumir y no consumir para poder tener una mejor calidad de vida. Recuerda, estamos iniciando Si de comer se trata y yo, Juan Manuel Romero, soy tu nutriólogo. La belleza es el resultado del equilibrio interno y externo. No puede existir una belleza externa si nosotros no nos sentimos bien por dentro. Es muy importante que para que nosotros nos podamos expresar en nuestra vida cotidiana de una manera positiva, tengamos un equilibrio entre ambas partes. Es por ello que el día de hoy nos acompaña Diane Sorcia, quien es make-up artist y cosmetóloga profesional y nos va a ayudar a conocer cuál es el equilibrio que debe existir entre estas dos facetas. Diane, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, estamos aquí para platicar sobre maquillaje y belleza y sobre todo, muy buena introducción lo que dices. Entonces, siempre es muy importante tener belleza interna para reflejar una muy buena belleza externa. Así es. La nutrición tiene que ser de una manera integral. Cuando nosotros no tenemos una nutrición adecuada interna, pues obviamente nuestra piel se ve afectada y también es importante tener un equilibrio entre la nutrición externa. ¿Cuál es el equilibrio que debe existir entre la nutrición interna y externa para la piel? Sí. Mira, siempre debe haber un gran equilibrio. Siempre van muy de la mano la belleza interna y la externa. A veces dicen que somos lo que comemos y entonces eso se refleja muchísimo en nosotros. Si de pronto nosotros no comemos verduras, no tomamos agua y nos dedicamos a refrescos de dieta, a gaseosas, jugos, conservadores y todo este rollo, grasas y demás, es lo que nosotros vamos a reflejar. Entonces nuestra piel se va a ver opaca, nuestra piel se va a ver sin vida y por más maquillaje que nosotros nos pongamos encima, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque siempre debe haber una conexión entre una muy buena piel y un muy buen maquillaje. Y una muy buena nutrición, porque hay muchísimas personas que se maquillan para obviamente tapar los rastros del tiempo y además los rastros de su mala alimentación. Por supuesto, ya estamos en el acné, en las arrugas y demás y todo esto viene generado de grasas, que no comen antioxidantes, todo esto. Entonces sí es muy, muy importante la nutrición. Además hay que recordar que nuestra piel también es una vía de depuración. Cuando nosotros estamos intoxicados debido a que no consumimos suficiente cantidad de agua o a lo mejor también no tenemos a lo mejor una nutrición completa, nuestra piel obviamente va a reflejar inmediatamente todos estos tóxicos, como tú lo dices, en barros, en resequedad. Bien, existen cremas multipropósito que nos ayudan a tener obviamente una nutrición diferente en cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿no podemos utilizar la misma crema en la cara? No, hay cremas para cada tipo del cuerpo. Hay cremas para rostro, hay cremas para labios, para ojos. Entonces siempre que hay que buscar algo indicado para nuestro tipo de piel y para nuestro problema. Claro, y además que los nutrimentos obviamente son diferentes los que requieren la cara, que requieren las manos a que requieren las uñas. Por supuesto, siempre son más específicos para cada tipo de rostro y para cada tipo de piel. Hay algunos para los ojos, para las comisuras de los labios, para las ojeras, pues. Entonces todo es muy diferente. Sí, es importante identificar cuál es el beneficio que deseo yo obtener y obviamente utilizar el nutrimento adecuado en la parte del cuerpo adecuada. Ahora, estamos en la temporada otoño-invierno y estamos a punto de entrar a la Navidad. ¿Existe alguna tendencia que nos puedas recomendar para esta época, Diane? Por supuesto, hay tres tendencias diferentes. Bueno, vienen muchísimas, pero las tres más fuertes vienen. Una que nunca va a pasar de moda es una piel linda, es una piel sana, es una piel sin imperfecciones. Es una piel muy nude con labios muy oscuros, labios en negro, labios en uva. Y también viene la tendencia tipo gótica, que es los ojos muy marcados y los labios muy marcados también. Bien, la otra tendencia es mucho color en los ojos. Muchísimo smokey en color, labios en color, pero todos los colores en ocre, colores rojizos, naranjas. Toda esta tendencia muy otoñal, muy invierno, todos los colores tierra, bueno, están a la orden del día. Qué padre, qué padre que podamos tener la oportunidad de conocer cuáles son las tendencias. Y obviamente, como dicen, de la moda lo que te acomoda, ¿no? Hay que buscar también qué es lo que a nosotros les va bien, obviamente, a cada persona, para que de alguna manera, pues uno no la riegue. Claro, es muy bueno. Bien, Diane, cuéntanos a dónde te podemos localizar, dónde podemos tener una cita contigo. Mira, pues tengo mi teléfono móvil, que es Nextel, y está en el 222-61848. También estoy en Facebook, que es Diane Sorcia Makeup Tips. Tengo una página donde vas a poder encontrar todos, todos los tips de belleza de cada temporada. Además, está padecido porque Diane sube todos los días tips de belleza. Y bueno, señora que nos está viendo, se va a dar lujo viendo todos estos tips. Diane, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos aquí en Si de Comer se trata. Recuerde que si tiene alguna duda, nos puede marcar el teléfono 403-6992. O no olvides contactarnos por Facebook en Nutza Clínicas. Vamos a un corte y regresamos. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.